¡Hola mis girls! ¿Cómo están mi niñas de canal? Hoy les traigo un videíto sobre unas cositas que me envió Sara Maldonado Bueno, ella pues ha sacado su marca pues de maquillajes Así que ella me mandó unas cositas que quería compartir con ustedes Les compartí una foto en Instagram Si es que ustedes querían ver este video y me dijeron que sí Así que aquí estoy cumpliendo su petición Ya me envió unas paletitas Aquí tengo la cajita Y bueno, les voy a enseñar Yo ya lo saqué de su cajita Esta de acá es una paleta que hice Flamingo Palette Sara Maldonado Pueden encontrarla como saramaldonado.mmx de México Bueno, ella es mexicana Y me mandó unas cositas Así que bueno, yo quería compartir con ustedes Me llegó este set de brochas Esta es rosadito y tiene puras estrellas Y aquí pues está su nombre y todo eso Pueden ver, es rosado Y acá trae lo que son las brochas Utilicé dos brochitas el día de hoy No, tres Tres brochas Para poder realizar este look que tengo aquí Ahí está, utilicé estas tres con la ayuda de las otras Bueno, estas son las brochas Igual el manguito y todo eso también es rosado Y trae también el nombre ahí Aquí Está Está muy suavecita También me llegó esta paleta como les digo de Flamingo Acá está También esta paleta contiene No sé cuántos colores contenga Porque no la he revisado Pero es esta Tiene un espejo aquí rectangular Y en la parte de acá pueden ver ustedes los colores Los colores están muy muy intensos Le voy a sacar la plastiquita para que ustedes puedan apreciarlo Y pueden ver ustedes ahí los colores La última fila pueden ver que son puros brillos Vamos a tocar uno por ejemplo aquí Ahí está Este rosita que tengo acá Son estos brillos que ahorita ustedes saben que están muy de modo utilizar los brillos Y de verdad que este rojo me gustó mucho porque tengo ganas de hacer un maquillaje en rojo Y estos de acá por ejemplo son mate Este de aquí también son mate Este de acá es como un acarado Igual estos de aquí El negro de aquí que pueden ver Si es mate Este de acá es un Uno pero es Es un brillo pero negrito Como para hacer un look así Justamente así a manoche Y los de acá pues pueden ver que vienen colores muy Muy suaves Colores que nunca debe faltar en una paleta Estos de aquí Pero sí la verdad está muy buena Vamos a tocar este dorado que dice sol Ahí está Me gustó mucho este dorado Bien dorado Es un amarillo dorado Es un dorado muy fuerte Donde tengo la toallita Acá está Para poder enseñarle la otra Este no sé si ustedes habrán visto por internet Esta paletita que sí se ha dado mucho a conocer Es esta My Social Makeup Kit Esta paletita de acá pues Trae cuatro paletas aquí dentro En esta cajita Está volteada Déjenme que la voltee Bueno Esta de acá es inspirada A las redes sociales Como pueden ver No sé si pueden A ver Como pueden ver ahí Ahí está Trae como unos emojis Y todo eso Y trae cuatro paletas Una en Instagram Youtube En Facebook Y Whatsapp Ok Vamos a A sacarlas Porque aquí es donde tú las puedes guardar Y está muy linda la idea Pueden ver aquí Vamos a comenzar Con el Instagram Que es el maquillaje que me hice el día de hoy Pero yo le puse brillo Como pueden ver Le puse brillo Y así viene la paleta La verdad me gusta Porque soy muy muy creativa La verdad Las paletitas Vienen así Ustedes saben pues El corazón es de Me gusta en Instagram Y la parte de aquí atrás Trae los nombres De las sombritas Y bueno Vamos a abrirla Ok Los nombres son muy lindos La verdad Este por ejemplo Se llama hashtag Este se llama arroba Este se llama Directo Cuando le mandas un mensaje directo Este post Insta Story El otro Tag Y está muy linda La paleta Miren Es como si fuera La imagen pues De Instagram Cuando publicas Una foto Y todo eso Ven Esta paleta Si me gustó bastante Trae colores Muy vivos Creo que estos son Los colores Que a muchas personas Le llaman mucho la atención Y son colores Que si están Muy lindos Trae colores mate Pueden ver Ahí está El rojo También trae aquí Un rojo Voy a limpiarme la mano Porque con una Ya quisiera tener varios dedos aquí Para poder hacer Las reseñas Pero la paleta Si me gustó mucho De verdad Trae un De todas estas sombras Pues esta de acá Es nacarada Y esta de acá Es como una sombra Prensada Es como tipo brillito Yo la puse En mi En mi Lagrimal Para darle como que Un poco de luz Pero las demás Ya son mate Y bueno Aunque esta de acá La azul también Igual no es mate Mate Pero si está muy buena Me gustó bastante Esta paletita Ok Vamos con la de YouTube Esta de aquí YouTube Best Está muy bonita Ok Y esta de acá Trae colores De verdad Que están muy bonitos Ven Igual Acá como si estuvieras Entrando al YouTube Al canal Y todo eso Miren Los colores Están muy bonitos Me llamó tanto la atención Este color de aquí Del centro Este de acá Principalmente Es el que más Me llamó la atención Pero con esta paleta Puedes hacer un look De noche Muy bonito Miren Está muy linda La paleta Miren Esta de acá Está sensacional De verdad Me encanta Ahora Ustedes saben que Ahora En estos tiempos Está muy de moda Lo que es Este Los brillos Está bastante De moda Y los colores Neón Que estoy viendo Ahorita Pero Quisiera Obtener algo De neón Porque si está Muy de moda Por lo que veo Esta de acá Es face beauty Inspirada a facebook Esta Y los colores Son así Miren Le voy a sacar Las plastiquitas Porque ya Los voy a utilizar Los colores Están muy bonitos Me gusta que Tenga Un color Así Como que De brilloso Porque Podemos lograr Hacer bastantes Maquillajes Como Tanto Como sencillos Hasta dramáticos Y con este Brillito Pues está Muy bien La verdad Si me gustó Es como Un tornasol Está bien Pigmentado Este brillo Hasta mi Un poco De brillo Pero si Está muy bueno Miren Ahí está No sé Como Voy a Que ustedes Preguntarán Por qué Paula está Hablando Como que Un poco Bajo Pero es que Mis hijos Están durmiendo Ahorita Por ejemplo André Está durmiendo Y Sasha También Y como Están con tos Ya ustedes La han escuchado Entonces Trato que Duerma Lo más posible Aparte Que el medicamento Que uno Le da Le da sueño Así que Trato que Descanse Y entonces Por eso Que no puedo Gritar Ni hablar Tan fuerte Esta de acá Por ejemplo Es inspirada A whatsapp Ahí está Como que El nombre Representativo Pues a La A la Aplicación Es verde Y vamos A abrir Ahí está Uy Ya se salió Ya está Ya se cayó Ahí está Miren Los colores Están divinos De verdad Están muy bonitos Miren este de acá Miren este de aquí Por ejemplo Como ahorita Está de moda El neón Les va a gustar mucho Trae color Amarillo Verde No sé Yo pienso Que con esta paleta Se puede hacer tantas cosas Me gustan los colores De verdad De verdad Están muy bonitos Muy bonitos Miren Vamos a agarrar Este verde Miren Miren Wow No sé Que haría Con estos Con estas paletas La verdad Que se puede hacer Muchas cosas De verdad De verdad Que sí Yo pienso Que cuando Traen bastantes colores Una paleta Siento que te puedes Inspirar A hacer Bastantes maquillajes Y a mí me gusta Bastante eso Poder hacer Looks No sé Extravagantes Porque de esa manera Pues podemos Expresar Como que nuestro Talento Por decir Porque de esa manera Pues se ve Como tú puedes jugar Con los colores Pero estas paletitas Están estupidas Aquí también tengo Este Este es un Rose Gold Elixir Es un Aceitito Listo Así murió De calor Acá ya Con la peluca Y más Esta Este De pañuelita Que tengo En la cabeza Bueno Este acá Es un Rose Gold Es así Como Tipo Como un Parimex Que utilizan A veces Hasta incluso Lo puedes combinar Con una base Si es que por Aove Por ejemplo Tu base Es muy pesada Le puedes Echar Una cosa Así Por ejemplo Tiene Como pedacitos De oro Si dice Hay 24 Kilates No tiene olor Así específico La verdad Pero Es casi Es así Un aceitito Con unos Pedacitos Doraditos Ahí está Y yo siento Que estos productos Así como que Hace que tu base Sea más ligera Por ejemplo Yo tengo mi base De Huda Beauty Que ya les había comentado En el video en vivo Que les había realizado Que si La base De Huda Es muy pesada Y yo siento Que si no encuentras Una base Ligera Para que la puedas Combinar Puedes utilizar Algo así Porque la La base De Huda Por ejemplo Es muy Se seca Se seca rapidito O sea en la cara Y es como Para la piel Grasa Por ejemplo La mía Me funciona Muy bien Bueno Ya por último Tengo Esta esponjita Bien Está bien La verdad que si Está bien suavecita A pesar que está seca Pero bueno Estas brochitas Nunca deben de faltar Porque siempre es bueno Para el polvo O si no Para quitar el exceso De base O cualquier cosita A mi me gusta utilizarla Porque de esa manera Pues como de cualquier cosita Que algo ha fallado Por ejemplo Lo retocas Listo Y bueno Eso sería todo Creo que si Eso sería todo Y bueno pues Eso sería todo El video de hoy Gracias Sara De verdad Por haberme mandado Este gran detalle De tu parte Y por las palabras Muy bonitas Que me has dicho De verdad Muy agradecida contigo Este chicas Ustedes tienen código De descuento Si es que quieren Adquirir algún producto De su marca Este Pueden encontrarla En saramalonado.mx También El código de descuento Que tienen chicas Es KDOL1 Ya saben que yo Elijo mejor Este código Porque de esa manera Pues creo yo Que es más fácil De poder Recordarlo KDOL1 Ok La verdad Están muy bonitas Las paletas Ya luego Les voy a estar Haciendo videos Sobre ellas Por ejemplo El primero que utilicé Pues el de Instagram Pero como usted sabe Yo soy loca Y amante a los brillos Le puse un poco de brillo Así que Eso sería todo Pues chicas Nos vemos hasta El próximo video Cuídense mucho Y no se olviden Dejarme un dedo arriba Y suscribirse al canal Ya luego Después les subo El tutorial De este maquillaje Así que Nos vemos ¡Gracias!